Déjame intentar, comita como hoy, me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón, y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hacerme libre, mi amor es pasado, y si estás conmigo, que nunca has amado. Déjame guinarte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber, que tengo tu amor, y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder, hacer realidad, mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacerme libre, mi amor es pasado, y si estás conmigo, que nunca has amado. Déjame guinarte como nunca nadie te ha querido, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía, déjame intentar. Gracias.